Música Buenas a todos chavales, soy Trex de nuevo aquí en GTA y hoy estoy con un vídeo en el que voy a comentar un poco Mis opiniones sobre el Advanced Warfare Y os voy a dejar de fondo una partida, vale, nada espectacular Personalmente me hizo gracia porque nos unimos yo y un amigo en una partida que Digamos no tenía nadie en nuestro equipo, vale, estábamos perdiendo por 20 puntos en punto caliente Nada grave por decirlo así, pero me hizo gracia que estábamos solo en el equipo Los demás se habían largado todos y es algo muy común en este juego, pelearse en las partidas cuando algo va mal Entonces, seguramente le damos la vuelta a tortilla, vale, seguramente al final acaban yéndose los enemigos, vale Y vamos a ganar porque ellos se piran todos completamente Es decir, que nosotros solos vamos a estar durante creo que son 3-4 minutos solos en la partida Remontando, ganando y al final pues finalmente ellos se van a pirar, vale Pero bueno, lo que os traigo importante hoy es las opiniones sobre el Advanced Warfare Y sé que a mucha gente no le importa lo que yo piense, lo que yo opine Pero me gustaría comentar un par de temas porque hay gente que no sabe ciertas cosas Y es para aclararlas un poco, vale, sobre todo en relación al tema de la conexión Para empezar, pues como ya digo, hay mucha gente que sale de las partidas en todos los Call of Duty No solo en este, vamos, no es algo que suceda únicamente en este, sino que es algo genérico Que es en mente, pues en un momento determinado, pues dicen no aguanto más O esta gente le da mucho asco, vamos a tirar para atrás y tal En juegos como creo que era el Black Ops 2 puede ser Y no sé si en Ghost, porque Ghost ya digo lo juego muy poco Pero en Black Ops 2 y en este, si estás en un grupo con amigos y te salgas de la partida Tiene la opción para salirte con los amigos, ¿no? Y eso es algo bastante jodido porque a lo mejor a 4 de los 5 amigos que estáis en un grupo Os va mal, pero a uno le va muy bien y te estás sacando una partidaza, ¿no? Y no es el afición del grupo y el otro tira para atrás y le jode una partida espectacular Solamente os haya pasado alguna vez, no tan grave, ¿no? Pero solamente os ha pasado alguna vez que ibas más o menos bien Y vuestro compañero, pues, se cabrea, tira para atrás y sin querer, pues, os tira a todo el grupo El caso es que hay muchas razones por las que tirar de para atrás, ¿no? En el Call of Duty y una de ellas es la conexión, ¿no? Es algo que importa a mucha gente Ya tengas, hay gente que va muy bien con solo 10 megas Hay gente que con 2 megas va decentemente Hay gente que con 20 megas le va fatal Es algo muy contradictorio, ¿no? En todos los COPs, pero sobre todo en este En este, pues, vemos que hay mucho descontrol, ¿no? Aún así, ha pasado una semana, han puesto un parche Queda otro, por cierto, ¿vale? Que lo pondrán esta semana, a los otros 7 días próximos Ya comentaremos cuando salga qué es lo que trae y si mejora algo De momento el parche que han puesto, pues, ha mejorado todo lo que podía mejorarse, ¿vale? Obviamente, queda muchas cosas por, digamos, por completar, por arreglar Pero, digamos, que todo lo que han cambiado ha sido para bien No ha habido nada para mal Y eso es algo que muy pocas veces pasa con parches de Call of Duty Porque, ya sea porque joden una cosa O le bajan los stats a este arma que nos gustaba mucho, etc, etc Es algo que, los parches son algo muy jodido, ¿no? Para todo el mundo Porque a unos se va guay Otras veces les viene mal que hagan ese tipo de cambios Pero, bueno, este parche ha sido bueno para todo el mundo, ¿no? Han bajado los desafíos una borrada Antes eran bastante complicados, sobre todo para algunas armas Como la de las 50 medallas de triple baja Con las armas de energía dirigida, ¿no? Como la M1 Y la han bajado bastante Han puesto desafíos más fáciles Han puesto desafíos de sanguinarios Que es lo que faltaba Es lo que veía yo Joder, ¿dónde están los desafíos de sanguinarios? Que son muy, muy interesantes de hacer Pues nada, al final lo cambiaron todo Y está muy, muy fácil Ahora está muy, muy fácil de sacar los desafíos Pero, bueno, el tema de conexión En teoría lo iban a arreglar Lo iban a parchear de alguna manera Y, en cierto modo, han mejorado algo Porque veo que me busca más partidas con españoles Antes me buscaba con gente de todo el mundo Con holandeses chetados Con ingleses chetados Con gente con muy buenas conexiones Y ahora veo que me toca bastante más con españoles Por lo tanto, en ese punto está muy bien Lo malo es que, como ya sabéis Los servidores de los Call of Duty Hasta ahora siempre habían sido De escucha, ¿vale? No son servidores dedicados Había el tema de servidores hívidos y tal Pero a mí esto no me gusta para nada ¿Por qué? Porque no tiene ni lo bueno de los servidores dedicados Ni lo bueno, entre comillas De los servidores de escucha Y es que Tú te metes una partida y no hay host Vale, a lo mejor hay alguien que Tiene que entrar durante mucho tiempo Pero ves que en algún momento se le baja a una Y es en plan Joder, no hay host No hay alguien que tenga El soporte de la partida Pero la partida está yendo muy mal Y vemos que las rayas del ping En muchas ocasiones Oscilan entre las cuatro rayas Una raya Está todo el tiempo bailando No es algo estable Como si fuera en otro COD ¿No? Entonces Este tipo de descontroles Es lo que hace que A veces matemos de tres tiros Y otras veces matemos de Medio cargador Y eso es lo malo Y es lo que tienen que arreglar Pero bueno En general el juego Está bastante equilibrado Sin contar lo de la bala Obviamente ya sabemos que este COD De momento es el Ball of Duty No Call of Duty Pero bueno Dentro de lo que cabe Pues está bastante equilibrado ¿Vale? Ya digo Lo que yo querría Es que subieran Algunas armas O por lo menos Que bajasen La bala Y la aca Que son las que Al principio están más chetadas Son las que más matan Y bueno Pues son simples cambios Que supongo que harán Tardo o temprano Pero que de momento Pues están haciendo Que el juego Que en algunos momentos Digas tú estoy jugando Solo contra Gente que lleva el mismo arma No tiene sentido jugar Pero en general Ya digo que Este juego me encanta La dinámica de juego Es genial Es todo el tiempo moviéndose Aunque hay mucha gente Que esto lo pasa por Le entra por un oído Y lo hace por el otro Porque pasan del tema Y al final Acaban todo el rato campeando Pero bueno En general El juego está muy bien Y ya digo Con el próximo parche Debería cambiar Todo este tema de conexiones Debería mejorar un poquito Así que esperemos El próximo parche Y veremos Mis opiniones finales Sobre el juego ¿Vale? Estas son digamos Iniciales Entre comillas Pero bueno Ahí está la cosa Ahí os dejo Con la duda De a ver Que pasa A ver si Decheta en la bala A ver si mejora la conexión Etcétera Así que nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Prontito vienen las guías Un poquito guías de todo Guías de ventajas Guías de exuabilidades Y guías de armas En diciembre Ya sabéis Así que nada más Un saludo a todos Y nos vemos aquí En GTA Chao Un saludo a todos Gracias.